qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les vengo a enseñar cómo hacer los mensajes de bienvenida y despedida que podemos utilizar en nuestro servidor de discos en el canal que nosotros elijamos utilizando el bot de ya pdb pero en este caso vamos a hacer estos mensajes de bienvenida y despedida en formato en ver como lo que vemos aquí con este ciertamente este formato que le tengo prediseñado ya se lo voy a mostrar cómo configurarlo cómo utilizarlo como ciertamente modificarlo un poco para que ustedes lo usen en su servidor y esto se lo voy a explicar a continuación antes de continuar te recuerdo que debes tener ciertamente el bot de ya pdb en tu servidor si tú no lo tienes te dejaré en la descripción de este vídeo un enlace que te llevará ciertamente a mi blog donde estará el enlace que te puede dirigir a la página oficial del bot donde ciertamente te vas a loggear vas a añadir ciertamente el bot a tu servidor dándole por acá seleccionando el servidor que vas a ciertamente agregar el bot en este caso vamos a tomar como ejemplo este aquí vas a seleccionar si allí no lo seleccionó y le vas a dar a continuar aceptar los permisos requeridos la autorizas y lo invitas ciertamente a tu servidor bueno voy a explicar los paso por paso de lo que deberían hacer para ciertamente configurar los mensajes de bienvenida y despedida utilizando el bot de ya pdb pero ahí está un mensaje en formato en ver en este caso ustedes deben utilizar el enlace que les deje en la descripción del vídeo para dirigirse a mi blog donde está ciertamente el enlace para dirigirse a la página oficial del bot donde ciertamente lo van a invitar como ya lo había explicado anteriormente pero adicionalmente está un enlace que es este que ven aquí que pueden utilizar para descargar de la página de mega este blog de notas donde ciertamente está el código del formato para ciertamente colocar los mensajes o sea un colocado en el canal que usted elija pero en formato m esto lo tienen que descargar ciertamente y lo van a abrir en este caso lo tengo abierto con el blog de nota no te pasas y aquí ciertamente le voy a explicar lo que pueden editar de estos códigos o este formato que tengo aquí bueno le voy a dar una explicación de lo que ciertamente usted puede modificar el código para el formato de los mensajes de bienvenida y despedida que vamos a utilizar con el bot de ya pdb que ciertamente lo vamos a copiar luego de haberlo modificado a nuestro gusto en este caso podemos modificar la imagen que aparece ciertamente en el caso de la bienvenida o despedida que corresponde a la imagen grande que esto puede ser lo podemos modificar colocando otro enlace de otra imagen o un gif lo podemos modificar aquí solamente colocamos el enlace que nosotros queramos acá ok este que corresponde ciertamente al de bienvenida es ciertamente el tiempo o en la hora de cuando ciertamente entró el usuario al servidor para el caso de la despedida no lo coloque no está acá porque no lo tomo en cuenta solamente de cuando el usuario entre el servidor este es decir al caso lo pueden dejar aquí para la bienvenida ok aquí dice pie de página en el caso de la piel de página tenemos un texto que podemos modificar y un icono que ciertamente colocar con un enlace de una imagen que corresponde ciertamente a lo que sería este pie de página aquí está el texto y aquí está la imagen que en este caso coloque el link de un emoji que está ciertamente alojado en un servidor de discote esto lo pueden modificar aquí justamente lo que aparece este entre los colchetes aquí no la sandía no me acuerdo ya se me olvidó que esto no lo modifiquen que sería el avatar o la imagen del avatar del usuario que entra o salga del servidor eso no lo modifiquen yo lo dejaría ok aquí está autor el autor corresponde ciertamente a esto que ven acá que aquí lo pueden modificar colocando ciertamente vamos a suponer su nick o ciertamente su canal de youtube o su canal de twitch o lo que sea ok lo pueden modificar el texto aquí estaría ciertamente para colocar el link de ese canal de youtube de canal de tweets o de twitter si acaso y aquí estaría ciertamente lo que podemos modificar cambiando este link para colocar la imagen que a ustedes les gusta acá verdad ok aquí en los campos estos son los campos que van a aparecer en este apartado aquí abajito ok aquí ciertamente pueden modificar modificar este y copiarlo varias veces creo que yo recomiendo dos o tres veces más para colocar algunos campos de contenidos como serían en este caso yo lo estaba modificando haciendo unas pruebas ahorita son principalmente el campo de contenido como serían unas reglas importantes algo definidamente importante vamos a decir así ok aquí está para que aparezca ciertamente la id del usuario en este caso es esta la región del servidor corresponde a este en el caso de la bienvenida lo quité de la no está en la despedida si acaso también lo pueden quitar y el contador del usuario en este caso de la bienvenida te dice que el número corresponde al usuario que cuando entró ciertamente que en este caso vamos a suponer este usuario entró ahora es el usuario número 59 del servidor si el usuario se va del servidor aparecería este mensaje diciendo que ciertamente ahora tenemos 58 usuario ok bueno vamos a lo podemos cambiar aquí ustedes también a su gusto vamos a esto ciertamente lo pueden cambiar algo muy importante el verdadero que aparece aquí y el falso es para especificar si los campos que están apareciendo aquí van a estar alineados como sería aquí estos tres que son los primeros que están acá están alineados porque está en verdadero si lo colocamos en falso aparecería uno debajo del otro o sea uno aquí aquí uno debajo del otro así ok sigamos acá el color el color que es principalmente se tiene que colocar y en el caso de él el bot de chapdb para que aparezca este mensaje en vez así tienes que colocarse en decimares para eso el bot ciertamente te recomiendo una página que es la que te vengo diciendo acá ok donde ciertamente tú puedes buscar y colocar por aquí vamos a suponer acá este rojo lo busco y buscas aquí este valor y lo puedes colocar vamos aquí en el libro de nota y lo colocas acá es principalmente así tienes que trabajar así porque el bot trabaja principalmente con valores decimales para los colores ok si acaso quieres utilizar algunos colores ya predeterminados aquí te dejé el verde el rojo intenso el azul amarillo y fucsia coloca solamente cambias estos valores dependiendo si es la despedida o bienvenida aquí aquí te dejo algunos y también te deje la página que te recomienda ciertamente el bot ok aquí está el título y la descripción bueno vamos a poner bot ok título y descripción sería correspondiente estoy correspondiente a esto ok aquí está el título donde digo hola bienvenido hola despedido adiós o que ven acá ven a dios ok y colocó ciertamente una pequeña descripción en este caso la correcta pequeña y con lo que en este caso un emoji muy importante esta causa de los emojis que quieras utilizar ciertamente en los mensajes en vez utilizando ya el pdb solamente permite la cd de los emojis que estén en un servidor con el bot si el servidor donde tú sacas la id no tiene el bot de ya pdb cuando se publique el mensaje de bienvenida o despedida ciertamente no va a aparecer el emoji ok bueno ya con eso creo que sería todo lo que tengo que explicar de lo que ciertamente podemos modificar el código para el formato de bienvenida o despedida vamos ahora a copiar esto y apegarlo en el dashboard ciertamente del bot para que se publique los mensajes de bienvenida y despedida aquí estoy en la página oficial del bot donde ciertamente es el dashboard voy a seleccionar aquí mi servidor me voy a dirigir ciertamente a notificaciones no me dirige a general y aquí ciertamente está lo que sería para enviar los mensajes de bienvenida y despedida seleccionamos el canal donde se van a enviar estos mensajes y en este caso voy a eliminar lo que tenía aquí y colocar lo que tengo en el blog de nota ok lo voy a copiar lo voy a pegar pero vamos a hacer una pequeña modificación aquí para hacerlo un poquito distinto en el caso de la bienvenida vamos a colocar aquí reglas y ver reglas para hacer un poquito más distinto ok y vamos a colocarlo verde está en verde y el de despedida vamos a colocarlo en rojo vamos a buscar aquí que ya lo tengo acá ok ah no así todo tengo también en rojo ok vamos a copiar primero el de despedida voy a pegar acá y ahora voy a copiar el de bienvenida y lo tengo acá esto es después ciertamente de haberlo editado a tu gusto a tu manera ciertamente colocando las imágenes que tú quieras ahí y el texto que tú hayas decidido dependiendo a tu gusto ciertamente ok y ya lo grabé ahora vamos a hacer una pequeña prueba con mi cuenta secundaria aquí tengo mi cuenta secundaria y me voy a salir del servidor aquí yo me voy a salir vamos a salirme del servidor para que aparezca ciertamente el mensaje de despedida aquí apareció el mensaje de despedida ven está en rojo aparece acá y ahora me voy a unir de nuevo al servidor vemos aquí bueno amigos eso es todo por esta vez espero que hayan entendido el vídeo espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pasen por mi servidor de discos para que así la podamos resolver bueno me voy despidiendo recuérdense suscribirse al canal activar la campanita compartir el vídeo y darle un like también nos vemos en el siguiente y de chaito bueno no 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 Gracias.